Claro, no, pero no es la primera vez. Cinco veces abuela, ¿eh? Cinco veces. Viéndola dices... Bueno, pues efectivamente, Ana Boyer y Verdasco han sido papás. Han dado a luz en la Rube Internacional, aquí en Madrid. Y bueno, pues estuvieron, como no podía ser de otra manera, tanto la madre Isabel Presler, la madre de Ana, como José Verdasco y Óscar Carmona, los padres de Fernando. Al niño sabemos que le van a poner Miguel, pues en homenaje a Miguel Boyer, el padre de Ana. Y bueno, al parecer está todo fenomenal. El niño ha pesado 2,900 kilos. No está mal la cosa. Y nada, y tan estupenda. Ahí la tienes, cinco nietos. Cinco nietos. Y luego críticala tú. A ver, Navarro. No, yo no, por favor. Ella además... Ahora le vas a decir, no, pero es que tiene ahí no sé qué. Ella está teniendo nietos al compás de su ex marido, hijos. ¿Ves? En la iglesia es hijos, ella va sumando nietos y... Lo que pasa es que el marido de Julio es una cosa diferente. El hijo de Julio tiene 42, pero bueno, él ha salido crecidito. Sí, pero bueno, todavía tiene que ir reconociendo hijos. Y además hay una cosa que me fascina. Cinco nietos y Tamara. No, yo me alegro mucho, claro, me alegro mucho por Mariola, porque sé que ella se alegra mucho del latino para este bebé. Me alegro muchísimo, sobre todo por mi Sarita, que está casada con mi sobrino Juan. Ay, es verdad. Y ella es majestía por primera vez. Entonces ella está tía por primera vez de su hermano y están como locos en la familia. Yo me alegro, les mando desde aquí un beso fuerte. Ay, es verdad, no me acordaba. Y todo lo mejor, sí. Oye, qué bien lo han hecho, qué discretos, porque ya sabía que estaba embarazada. Fíjate que Ana Boyer hace apenas, yo creo que cinco o seis días, subió en Instagram su primera foto de esas que te pones de perfil. Mirad mi barriguita, su primera foto ya con tripa. Y por la tripita pensabas, ah, estará de seis, de siete meses. No como Meghan Markle, que va así todo el día desde el segundo mes. Con la mano aquí puesta, hija, quítatela. Sí. A lo mejor le pesa, pero le pesa. A lo mejor le pesa, no quiero decirlo, no sé. Y ya, porque yo creo que nadie calculaba que el niño de Ana Boyer iba a nacer tan pronto. Las fechas han jugado con los meses. Porque ellos nunca han dicho, ¿verdad, Beatriz? Nunca han dicho una fecha aproximada. Es más, Isabel Preissler tenía que haber acompañado a Mario Vargas Llosa a Argentina a este viaje y se ha quedado en España, evidentemente, porque sabía que su hija salía de cuentas. A mí me llama el decir lo que hemos asociado siempre a la vida de los Preissler o las Preissler con los partos. Porque cada vez que Isabel se casaba y se quedaba embarazada, estábamos allí todos entregados a ver qué tal. Pues ahora seguimos con la siguiente generación. Porque ha tenido hijos con los tres maridos. Con los tres maridos y además es que a esta chica, a tu sobrina, medio sobrina, es que la hemos visto nacer todos. O sea, que es que seguimos esas generaciones a través de los partos. Los postpartos de Isabel Preissler, lo más comentadora, cuando salió de la clínica con sus niñas, sobre todo con las últimas, que son las que recordamos, con Tamara, con Ana, y salía del parto con los pantalones vaqueros puestos. Y decías, pero ¿cómo le cabe el pantalón vaquero? Que ha parido ayer. Bueno, vamos a hablar del tiempo, venga. Vamos a hablar del tiempo. Pues no es ninguna tontería, porque acabamos de estrenar primavera, pero ya estamos pensando en el verano. Pues hay un dato como mínimo sorprendente, Vidal. Dice que el verano dura ya cinco semanas más que hace cuatro décadas. Cuarenta décadas no nos pilla ninguno, también te digo. Pero ¿cómo puede ser que dure tanto el verano? A mí no me dan tantas vacaciones. Algo nos cuadra. Pues que es consecuencia del cambio climático.